Escuela bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica, a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libros poéticos y sapienciales El libro de Job Demostrando la infinita sabiduría de Dios Hola, soy Eber Torres y es un placer saludar a todos los oyentes de Radio Luz a las Naciones. No sé en qué situación te encuentras en este momento, pero confío y es mi oración en que, por medio de este estudio del libro de Job, la palabra de Dios tenga un impacto singular en tu vida hoy. Que Dios te bendiga. Hace algunos años, mi suegro recibió una llamada inesperada. Se trataba de un antiguo compañero de colegio. Hacía muchísimo tiempo que no hablaban y en aquel momento ambos superaban los 70 años. El motivo de la llamada era comunicarle su intención de celebrar una junta de antiguos alumnos del colegio. El problema es que cuando trataron de ponerse en contacto con los demás compañeros, se dieron cuenta que la mayoría ya habían fallecido. Lo cierto es que creo que la celebración finalmente nunca tuvo lugar y los que seguían con vida terminaron bastante afectados al saber que muchos compañeros ya habían fallecido. Era algo arriesgado plantear una fiesta con personas ya con cierta edad y sin saber nada de ellos por tanto tiempo. Pero aún en medio de la celebración más festiva puede haber motivos para el desánimo. Porque por mucho que queramos disimular, nadie es ajeno a los reveses de la vida. Nadie es inmune a las dificultades. Nadie se escapa al sufrimiento personal. De hecho, cuanto más tiempo estamos en este mundo, más expuestos estamos al dolor y al desengaño. Y más si lo que atravesamos es un valle de sombras. Más si en donde nos encontramos es en un lugar lúgubre y tenebroso como el que Job se encuentra. Como la situación que este hombre está experimentando. Y de eso nos habla el capítulo 14 del libro de Job. De nuestras limitaciones. De nuestras contradicciones. De nuestra debilidad. Le invito a abrir su Biblia a este capítulo 14 del libro de Job. Porque en él encontraremos tres razones que de alguna manera confirman el estado vulnerable en el que se encuentra todo ser humano. Capítulo 14 del libro de Job. Dice así la palabra de Dios. El hombre, nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Sobre él ciertamente abres tus ojos y lo traes a juicio contigo. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie. Ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido. Y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Aparta de él tu mirada para que descanse, hasta que cumpla su día como jornalero. Porque hay esperanza para un árbol, cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán, aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo. Al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. Pero el hombre muere y yace inerte. El hombre expira. ¿Y dónde está? Como las aguas se evaporan del mar, como un río se agota y se seca. Así el hombre yace y no se levanta. Hasta que los cielos ya no sean, no se despertará ni se levantará de su sueño. Oh, si me escondieras en el Seol. Si me ocultaras hasta que tu ira se pasara. Si me pusieras un plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi relevo. Tú llamarás y yo te responderé. Añorarás la obra de tus manos, porque ahora cuentas mis pasos. No observas mi pecado. Sellada está en un saco mi transgresión. Y tienes cubierta mi iniquidad. Pero el monte que cae se desmorona y se cambia la roca de su lugar. El agua desgasta las piedras. Sus torrentes se llevan el polvo de la tierra. Así destruyes tú la esperanza del hombre. Prevaleces para siempre contra él y se va. Cambias su apariencia y lo despides. Alcanzan honra a sus hijos, pero él no lo sabe. O son humillados, pero él no lo percibe. Mas su cuerpo le da dolores y se lamenta solo por sí mismo. Tres razones que manifiestan el estado vulnerable de todo ser humano son las que Job nos presenta en este capítulo 14 de este libro maravilloso. Y a la vez difícil de digerir con tanto dolor, con tanto sufrimiento, con tanta pérdida y tanto desazón. La primera razón que encontramos que refleja la situación en la que se encuentra el hombre, podríamos llamarlo la ruina del ser humano. Versículos del 1 al 12. Porque aquí precisamente se nos presenta y se nos habla acerca de su temporalidad, de su indignidad, de su fragilidad. El mal nos desgasta. El pecado nos corroe como la carcoma. Y el final es el mismo en todos los casos. Insatisfacción, aislamiento, ensimismamiento. El pecado nos lleva a sacrificarlo todo con tal de obtener aquello que deseamos. Aquello que nuestra voluntad demanda de nosotros para, en un sentido egoísta, nosotros. Y el resultado es que la muerte es una realidad inevitable. Vivimos condicionados. Vivimos marcados. Y es que la tragedia de esta vida es que la muerte es su compañera inseparable. Esta vida es transitoria. Esta vida es corta. Como una sombra. Como una flor marchita. Y el versículo 4 emerge como un grinto incontestable. ¿Quién, en medio de esta situación, hará algo limpio de lo inmundo? Y la respuesta es nadie. No importa cuál sea nuestra condición social. No importa cuál sea nuestra disposición personal. No importa cuál sea nuestra edad o nuestras condicionantes. Todos estamos marcados. Todos estamos contaminados. Cuando menos se lo espera uno, se encontrará solo. Aquellos con los que no hemos convivido. Aquellos con los que hemos compartido nuestras vivencias. Todos partirán para no volver. O nosotros seremos tú, seré yo, los que sin previo aviso dejaremos este mundo. Hace unos días, un niño de 12 meses, perdía la vida de repente. Sabemos que la muerte está fuera de nuestro control. Incluso para este bebé que, siendo un vecino de algunos de nosotros, fallecía sin la más remota sospecha. Antes o después, más jóvenes o más mayores, a todos nos llega. Y la pregunta que todos debemos hacernos es, ¿cómo vamos a enfrentar este momento? Porque nuestras amistades vienen y van. El trabajo y la posición de uno pueden cambiar. Los propósitos y los planes de uno pueden variar. Pero la muerte siempre llega. Y entonces, ¿qué nos quedará? Los versículos del 13 al 18 de este capítulo 14 de Job, de alguna manera, arrojan una bocanada de aire fresco en este discurso de Job. Y es que nos encontramos con lo que podríamos llamar la esperanza del ser humano. Versículos 13 al 17. Dice ahí, en el capítulo 14 de Job, Si me escondieras en el Seol, si me ocultaras hasta que tu ira se pasara, si me pusieras un plazo y de mí te acordaras, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi relevo. Tú llamarás y yo te responderé. Añorarás la obra de tus manos porque ahora cuentas mis pasos. No observas mi pecado. Sellada está en un saco mi transgresión y tienes cubierta mi iniquidad. La Biblia nos enseña que el pecado y sus consecuencias son inevitables. Pero también nos enseña que hay uno que ha vencido a la muerte. Que hay uno cuya justicia eclipsa nuestros pecados hasta borrarlos completamente. Alguien ha dicho, el hombre no era digno de ser salvo, pero era digno que fuese salvado. Y es que finalmente la dignidad está en Jesucristo. Y la declaración de la Escritura es que Dios ha intervenido en la historia. La gran declaración de la Escritura es que Dios ha decidido liberar al ser humano de su condición. No porque hubiéramos hecho algo, sino porque precisamente no podíamos hacer nada al respecto. Y es ahí donde la dignidad del Cordero cobra sentido. En el versículo 14 leemos la palabra clave, no solo de este capítulo 14 de Job, sino de toda la Biblia. Dice ahí al final, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi halifé. Palabra hebrea que significa liberación, asistencia, socorro. ¿En qué consiste esta liberación? ¿En qué consiste este socorro? El mismo texto nos responde a esta pregunta en los versículos que siguen a continuación. Ahí se nos habla de transgresión, de ofensa, literalmente, de crimen y de castigo. El versículo 17 dice, Sellada está en un saco mi transgresión y tienes cubierta mi iniquidad. En 1886 se publicaba una de las grandes obras de la historia de la literatura. Un libro del ruso Fyodor Dostoyevsky. Un libro que lleva por título, curiosamente, Crimen y castigo. Y que precisamente narra la experiencia de un hombre que ha cometido un crimen y al que se le condena, al que se le castiga por ello. En la novela, el criminal llega a ser consciente de que su culpa no desaparece ni se borra con la aplicación de un castigo en la mismísima Siberia. Y lo mismo sucede con todos nosotros. Nuestra culpa no puede ser purgada de ninguna forma. No tenemos la capacidad de borrar. No tenemos la capacidad de ocultar lo que somos y lo que hemos hecho. Pero el gran mensaje de la Escritura es que Dios sí la tiene. El conocido predicador José de Segovia llegó a decir, Negar la realidad del pecado que viene a todo ser humano por Adán es tan necio como negar la realidad de la vida que hallamos en Cristo Jesús. Es por eso que como el creyente, cuando tiene la posibilidad de acercarse a la palabra de Dios, realmente sale confortado. Realmente encuentra esperanza a pesar de su maldad. Esperanza a pesar de su oscuridad. Esperanza a pesar de los insabores de esta vida. Del fraude que provoca nuestro propio pecado. Del fracaso que supone dejarnos llevar por nuestros propios impulsos. Y es por eso que en el capítulo 5 del libro de Romanos, el apóstol Pablo escribe así, Así pues, tal como por una transgresión, resultó la condenación de todos los hombres. Así también, por un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¡Qué bendición leer la palabra de Dios! ¡Qué bendición conocer acerca del Cristo por el que Job se desvivía! ¡Aquiel que ocupa el lugar que nos corresponde! ¡Aquiel que nos gratifica con verdadera liberación, con socorro, con la asistencia que necesitamos! ¡Aquiel que nos libra de un castigo por el que nunca saldremos inocentes! ¡De una culpa por la que nunca llegaremos a alcanzar perdón! ¡Es en Jesucristo que el ser humano puede alcanzar verdadera esperanza! ¡Una esperanza que en este momento se le niega a cualquiera de los tres amigos de Job! ¡Y por la que en este momento el mismo Job navega a veces entre claros y sombras! ¡Y es por eso que este capítulo 14 remata, termina, culmina con lo que podríamos llamar los temores del ser humano! ¡Y eso lo encontramos en los versículos 18 al 22! Dice así el texto El monte que cae se desmorona Y se cambia la roca de su lugar El agua desgasta las piedras Sus torrentes se llevan el polvo de la tierra Así destruyes tú la esperanza del hombre Prevaleces para siempre contra él Y se va, cambia su apariencia Y lo despides Alcanzan honra a sus hijos Pero él no lo sabe O son humillados Pero él no lo percibe Mas su cuerpo le da dolores Y se lamenta solo por sí mismo Los temores del ser humano Y es que los días pasan Y Job observa que el momento de su muerte se acerca Se ve a sí mismo más cerca del final que de un nuevo comienzo Job expresa sus temores más profundos Temor al dolor Temor a la muerte Temor al olvido Temor a la separación de los pocos seres queridos que le queda El temor El miedo La incertidumbre Las dudas Todas ellas forman parte de la tendencia del ser humano De las fobias más presentes en cada uno de los hombres y de las mujeres Y son todas ellas consecuencias también de la caída Cuando el hombre y la mujer deciden romper su acuerdo Su relación con Dios Cuando dan su espalda al Creador En un instante El ser humano pasa de tener una confianza plena en sus posibilidades A experimentar un temor desconocido Pasa de gozar de la compañía personal de Dios A esconderse de su persona En un instante Pasan de una conexión profunda y sincera Entre ambos A taparse A cubrirse A tratar de protegerse el uno del otro Y ese miedo deriva rápidamente en una profunda pena En tristeza En vulnerabilidad Y el problema del temor es que se muestra Se refleja de muchas formas Tenemos temor a equivocarnos Temor al que dirán Temor a lo desconocido Pero también a que la gente sepa quiénes somos O cómo somos realmente Y sin embargo En todos los casos El temor siempre deriva En vidas condicionadas En vidas Paralizadas En vidas limitadas En vidas limitadas Y empobrecidas Pero ese Dios Al que Job anhela Es aquel que se presenta como el Dios de toda consolación Él es el libertador Ese Cristo por el que clama desesperadamente Job Es quien le dice a sus enemigos En momentos como estos Cuando alguien sufre Cuando la muerte está a la puerta Uno busca consuelo Busca sentido en medio del dolor Y algunos optan por mirar hacia el pasado Refugiándose en los recuerdos En los buenos momentos vividos Otros prefieren fijar su vista en el futuro Confiando en los anhelos En los deseos de volver a reunirse un día Y sin embargo somos conscientes De que ni nuestros recuerdos Ni nuestras expectativas Pueden devolver a la vida A quienes han cruzado el umbral de la muerte O a nosotros mismos Si es que somos los que estamos en esa situación Porque lo que podamos pensar O incluso desear con respecto a la muerte No altera ni modifica su realidad Pero finalmente El Evangelio Aquello en lo que el creyente encuentra Y funda su esperanza No se presenta simplemente Como una idea O una visión del mundo Sino como la revelación directa de Dios En la persona de Jesucristo Y es Él Dios mismo El autor de la vida Y el Señor sobre la muerte El que garantiza A los que han puesto Su confianza en Él Que pase lo que pase El día en el que llegue ese momento En esa noche Uno estará con Él en el paraíso Hay un versículo muy importante Que Jesús Cito Realmente fue Él Quien hizo esta afirmación En la casa de mi Padre Al acecho Sabemos que está fuera de su control Y del nuestro Sabemos que antes o después Más jóvenes o más mayores A todos nos llegará Y sin embargo la pregunta Que todos incluido Job Debemos hacernos Es la siguiente ¿Cómo vamos a enfrentarla? ¿Confiando en nuestros logros? ¿Descansando en nuestras expectativas O en nuestros anhelos? ¿O acudiendo hoy mismo Mientras tenemos oportunidad Aquel que nos asegura Que el que cree en mí El que cree en mí Tiene vida eterna Aquel que sabe Lo que es mejor para nosotros En esta vida Y en la eternidad Estamos hablando de Jesucristo Quien habiendo existido siempre En un momento de la historia Se hizo hombre Para acercar a los hombres A Dios Estamos hablando de Jesucristo Quien murió Pero resucitó Para que los que morimos Podamos vivir Por medio de él En este mismo momento Yo le pregunto ¿Tiene usted esa misma seguridad? ¿Sabe en qué está puesta Su confianza? Porque uno podría poner Su confianza en el trabajo Uno podría poner Su seguridad en sus planes En sus propósitos Uno podría refugiarse En la salud Si en este momento No se ha visto afectada Pero finalmente el creyente Ha conocido Ha conocido Que su esperanza No debe de estar Ni en las personas Ni en las cosas Porque aún las personas Y las cosas Vienen y van Su confianza no puede estar En el trabajo Y en la posición Que uno ocupe Porque eso puede cambiar Su confianza Su confianza Su confianza no debe ponerse Ni en los propósitos Ni en los planes Porque todos ellos Pueden variar Su confianza Jamás ha de Fijarse en su salud Porque esta puede Marchitarse muy rápidamente Y entonces ¿En qué? ¿Qué es lo que quedará? La confianza del creyente Está en aquel Que es el mismo Hoy, ayer Y por los siglos En aquel Que se presenta Como el pronto Auxilio En medio De las tribulaciones En aquel Que dice Cuando pases Por las aguas Yo Estaré Contigo En Jesucristo Uno que nació Y vivió en este mundo Pero que también Sufrió y murió Y lo hizo Precisamente Para traer Consuelo Para traer Esperanza En nuestro Peregrinar Por la vida Pero también Seguridad Y aún Confianza Ante la muerte Jesús dijo Esta es la voluntad De mi Padre Que todo aquel Que vea al Hijo Y cree en él Tenga Vida Eterna Y yo mismo Lo resucitaré En el día Final Tiene Usted Hoy Esta confianza Porque Finalmente La Biblia Nos plantea Una pregunta Crucial ¿De qué Le sirve Al ser humano Ganar el mundo Entero Y perder su alma? Es Jesús mismo El que nos plantea Esta cuestión Y se trata De una pregunta Importante Crucial Porque hace Que le vemos Nuestra mirada Del suelo Y la pongamos En lo que Verdaderamente Tiene valor No importa Cuán larga O cuán corta Sea nuestra vida Porque antes O después Todos Vamos A morir Los desvíos Que tomemos En el camino Podrán retrasar O alargar Nuestra travesía A nuestros ojos Pero un día Nuestra vida Terminará Y lo que hayamos Logrado O lo que hayamos Experimentado Formará Parte De un oscuro Pasado Por eso Jesús pregunta ¿Qué pasará Con tu alma? La Biblia La Biblia nos exhorta Una y otra vez A que un día Todos hemos De comparecer Delante de Dios Y nos recuerda También Que nadie puede Venir al Padre Si no es por medio De su Hijo Jesucristo Aquel que dijo De sí mismo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie Viene al Padre Si no es por mí Está preparado Para ese momento Porque estar preparado Significa que uno Es consciente De que no es digno De presentarse Delante de él Estar preparado Significa saber Que solamente En Cristo Hay salvación Implica Reconocer Que él Es el único Capaz De llevar Nuestras faltas Significa arrepentirse De nuestros pecados Y creer en él Como único Y suficiente Salvador En este Preciso momento Yo le pregunto ¿Está Usted Preparado Para comparecer Delante de él? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!